¿Qué más gente de youtube? Bien... Ok, estamos aquí en un nuevo video de Minecraft y estamos en... Los lobbies de Skywars en Hypixel, ok. Bueno, antes de decir por qué no he podido subir videos, ni por qué, etc, etc... Voy a decir una cosa y es... F*** mi vida Ah, bueno... Es que justo hace como unas qué... Una hora, ya he de decir en plural, claro, es que soy bien pro... Hace como una hora, estaba en un directo de Shadow, ¿saben quién es? Shadow666... Bueno, es un jugador de UHC, bastante experimentado y otra la vaina... Y, pues, hice un directo de 50k, o sea, 50k subscribers y, pues, listo... Yo dije, bueno, veamos por qué no, recién había empezado, yo dije... ¿Qué habrá? ¿Qué será? ¿Qué va a hacer? Entonces dijo, bueno, vamos a jugar en el 1.9, un servidor normal... Lo vamos a abrir y ya ahorita pasamos la IP, pasamos la IP, normal... Fue uno de los pocos que pude entrar, tengo un video y todo... Y listo, entré, normal... Ya había empezado la partida... Creo que duraba media hora como mucho, no estoy seguro... Duraba como 45 minutos, media hora, no recuerdo... Y eso que pasa es una verdad, pero es que lo que... Lo que pasó después fue lo que me cabreó tanto, o sea, listo... OHS no es que se me dé tan mal, se me da del asco, pero... Aún así, me defiendo, sé con qué jugar y cómo funciona, ¿no? Entonces, listo... Yo estaba preparándome, ya faltaban 9 minutos para el meetup... Que significa como que te warpen, o sea... Te te pegan a un lugar o se recorta la... ¿La qué? La extensión del mapa, por así decirlo... Entonces... Listo, normal... Ya había llegado al meetup, ya había encontrado bastantes diamantes... Bastantes... Tenía 26 fucking diamantes... 26... Podía hacerme casi la full diamond ahí... Bueno, no pasa nada... Tenía los 26 diamantes... Y... Había entrado en una... En una... ¿Cómo se llama esto? Mmm... Fuck... Se me dio... Bueno, una mancha... Acordé... Listo, entonces entré en una... Y las arañas me... Me molieron, sí... Las arañas de cueva me dejaron a medio corazón... Yo había encontrado antes los 26 diamantes... Pero estaba medio Cora... Y no tenía manzanas para hacerme las... Las golden apples, ¿no? Pues yo dije... Bueno, necesito recuperar vida y toda la vaina... Entonces, listo... Me subí, normal... Ya iba... Ya iba saliendo al exterior... Con mis 26 diamantes en la mano... Yo decía... Listo... Ya solo me falta cocinar el... El... El oro... Saca unas cuantas manzanas... Y a pepear, normal... Y justo cuando iba saliendo... Lleva... ¿Cómo a qué? Un bloquecito de salir y... ¡Pum! Ha sido baneado por X-Ray... O sea... Éramos 100 jugadores... 100 jugadores en un servidor cerrado... Era una IP de solo números... No era ni siquiera una IP directa... Bueno... Era una IP directa... Soy como estúpido... Era una IP directa... No era una IP de un servidor muy conocido... Sino... Era... Así... Hecho... Por así decirlo... A lo mal hecho... A lo rápido... Entonces... Listo... Entré normal... Bueno... ¿Qué estoy diciendo? Me estoy volviendo al inicio... Entonces... Eh... Justo cuando me apareció el mensaje... Ha sido baneado por el uso de X-Ray... Yo me quedé como... What the fuck... Ok... Mira... El hoster... O está bien fumado... O... Ni idea que le pasó... O... Le dieron calambres... Se entiende... Si el retraso... Y me banearon por... Entre comillas... Uso de X-Ray... Y yo como... Ok... Vale... Es válido el punto... X-Ray... Por ser demasiado pe... Pues tiene sentido... Te banean por ser demasiado bueno... Petas el servidor... Entonces... Eh... Me banearon... Y de la rabia... Pues... Se me olvidó todo... Entonces... Por eso... No me he recordado bien... Es el motivo por el cual... Justo ahora... Me tuve que venir aquí al Hypixel... Y a grabar esto... Y... De paso decirles las razones... Por las cuales... No he podido grabar... Esto es lo Miao... Aquí tengo un gatito... Que va a saludar en 3... 2... Ese fue el saludito de Miao... Vaya hasta su cama... Por favor... Ahí... Ahí está su cama... A ver... Un gato salvaje apareció... Pero bueno... Entonces... Mmm... Pues sí... Eso pasó... Y... La verdad es que me cabreó bastante... Pero... Pues... Así funciona los moderadores, ¿no? Tienen que hacer su trabajo... Y en este caso... Aunque haya sido una confusión... Me cabreó bastante... Porque la partida la tenía... Muy bien ganada... La tenía demasiado... Bien ganada... ¿Para qué? Pero la tenía muy ganada... Joder... 26 diamantes... Y tenía... Es que en serio... No pasa nada... No pasa nada... Podría vivir con eso... En el chat escribí... Pues... Obviamente... Como él está jugando... No va a poder ver... Lo que yo escribí... Pero yo decía que había sido baneado... Por... El uso del... Hack X-Ray... O del cheat... X-Ray... Cuando en realidad... Había conseguido... Esos 26 diamantes... O sea... Era solo media hora... Y fui tan suertudo... Como al encontrar una mineshaft... 26 diamantes... Unos cuantos en chest... Y otros cuantos... Pegados al muro... Echan a hua... Entonces sí... Pues eso... Eso fue lo que me pasó básicamente... Y... La verdad es que quedé un poco... Un poquito cabreado... No tengo foto de cuando dice... Que rey lo puedo sacar... Ahorita no pasa nada... Pero... Pues sí... Me cabreó... Bueno... Mientras vamos jugando... Otra... Porque esta pista es... Una caca... Eh... Ah... Acá... Pali... Es que soy bien pro... Ahí... Entonces sí... Eso también es bien caca... Don't spam... Don't spam... Voy a spammer... ¿Qué vas a hacer? Eso... Me... Aguanta... Bueno... Entonces ahora las razones por las cuales... No he subido video... Básicamente... He estado preparándome para entrar a una universidad... Eh... Desde inicio de año... Y... No he podido... Me ha tocado tomar varios test... Y... No he pasado... Entonces... Eh... No pude por esas razones... Y... Aparte de eso... Que... Mi computador... Pues... Una tarjeta ya se perdió... Y... Se fue a la... Entonces... Justo ahora tengo una tarjeta bien roca... Y... No puedo grabar... Eh... Por así decirlo... Smoothly... O por así... O sea... Es que... Yo en inglés me explico mejor... Eh... No puedo grabar... Eh... Bien... A calidad... Con... Buenas FPS... Ni nada... No... Me toca... Básicamente... Aguantarme esta lentitud... Y dejarme tostar por un buquet de lava... Que no puso... Entonces... Si... Básicamente lo puedo grabar... Porque... Ok... Si perdemos vida ahí... Porque... El computador no me da... Y mi ping a veces es muy shit... Como ahora... Que estoy yendo a cuatro barras... Y... Pues la verdad... Hay unos que dicen que eso no está mal... Y que yo no sé qué bueno... Pero... Es que hay veces... Que no te registra golpes... Y que no te registra golpes... Hace la diferencia entre tener... Y no una buena conexión... Es bastante encantada compañera... Pero con una pica no me mata... Pues si... Vaya... No me mata... Mmm... Pues nos procamo lo de diamante... Porque... Las perneas no creo que me sirven... Porque uno no... Y... Si... Entonces... Mi conexión es una Shiri... Entonces no puedo... Simplemente se me hace muy difícil poder grabar... Y... Aparte de eso... La motivación no es la necesaria para poder hacerlo... Y... Esos son factores... Que hacen que un video... No se pueda ni grabar... Nada, nada... Así que... Eso... Más... Lo que pasó en el UHC... Que estaba haciendo en el directo de Shalom... Eh... Me cabré bastante... Y pues... He decidido expresar... Mi dolor... Confusión... Rabia y... Etcétera, etcétera... Eh... Aquí... Y pues nada... Estaba practicando bastante build UHC... Manejo de la caña... Y todas esas cosas... Y... Estaba chimbita... ¿Para qué? Pero estaba... Me tramo... Entonces... Nada... Por ahora... Eh... Limitémonos a jugar aquí en Skyworks... Ya más adelante... Por ahí en dos semanas... O... O sea algo... Voy a tener un nuevo computador... Un computador bastante... De la NASA... Un computador bastante cacho... Va a ser... Bueno... Luego... Las especificaciones... Las doy para no hacer spoiler... Hay que poder jugar con Shares... A 140... 200 FPS... Así que... La flipo en colores... Y pues sí... Eso... A ese jugador creo que fue en medio... Y robó bastantes cosas... Porque me está quitando bastante vida... Ahí estamos... Vale... Y... ¿What? Ok... No sé qué pasó... Pero... Eh... Vamos a otra... Listo... Ah... Le alcancé a entrar a otro cielo... Rápido... Y furioso... Pero esta pista es una cosa que no... La misma pista... No... No mola... La misma pista... Déjame entrar a otra... Muy bien... Perfecto... Estamos en esta pista... Y pues sí... Básicamente... Esos... Esos 20.000 factores... Y un poco de excusas... Entre otras excusas... Eh... Son el motivo para el juego... No he podido subir el video... Y... Eso... Eh... Joder... Un erupto que nunca salió... Y bueno... Pues nada... También he estado jugando a facciones... Otro... Otro... De mis hobbies... Es jugar facciones... Me parece bastante entretenido... Es como un survival... Compitiendo contra los demás... Algo... O sea... Es que todo... Todo se parece bastante... En cierta medida... A UHC... Bueno... A los demás juegos... Este no... Este... Obviamente... Es unas islas... Y tú vas al medio... Y te chetas... Y petas al jugador... Que tiene speed... Que va al lado tuyo... Que está corriendo un cofre... Que sigue acelerando... Jeter for the win... Uff... En cero en... Cero coma... A ver vale... Tenemos una prote 4 aquí... Tenemos... Un este... Tenemos... Un anvil... Igualmente aquí entro... Aquí entro no... Sino aquí en el medio... Más de un anvil... Entonces no creo que sea necesario eso... Vale... Hola pequeño... Devuélpete... Devuélpete... Estás a 4... Vale... Quieto... No me pongas lava... Pero por qué... Ya es la segunda vez... Que me ponen lava estos capullos... No sé yo... Soy de una aficionada al lado... Ok... Oh... Creo que me prendí en llamas otra vez... No pasa nada... Tengo un agapel aquí... Y pues eso... Entonces... Por ahora voy a hacer... Otra vez... Vuelvo a trechardear... Skywars... Porque va a salir igualmente... Como dije... Por estudio... Entonces no podía hacer nada... Y me tosé la pierna aquí... Durante media hora... Por qué no... Mmm... Power 3 versus... Power 3... Podríamos hacer una Power 4... Ya que... Tengo un perk... Que al matar a un jugador... Me da 3 niveles... Power 4 G... Mmm... Han agregado varias cosas... Creo que este es el update más... Y el de... Huge... O por así... Es el update que han hecho más cosas... Update de esa actualización... Para los que se han... Only Spanish... Y en mí no speak English... ¿Sí? Muy open English... Para ustedes... Eh... Vale... A ver... O pequeño lagazo... Mira, mira... Ser FPS... A eso me refiero... Con que tengo un PC de la concha... Madre... Que no... Que no... No puede ni siquiera... ¡Ugh! Vale... Tiene que con el cual... No puedo ni siquiera grabar... Entonces... Pues eso... Proteter es perfecto... Mmm... Y... Sí... Eso básicamente... Vamos a seguir trechardeando aquí... Y el update que han hecho... De Skywars... Skywars... Básicamente ha sido... Han agregado bastantes perks... Para los que no saben... Perks son habilidades... O... Sí... Habilidades... Eh... También han agregado... Más... Kits... Para los que no sepan kits... Son kits... Jajaja... Se tiene gracioso... Eh... También han agregado... No sé si... Eh... Estén los planes de ellos... Pero yo estoy más que seguro... Que van a agregar nuevos mapas... Porque ya va... Mmm... Siete meses... O baño y pico... Que lleva este juego afuera... Todo se resume a lag de PC... Computador de la shit... Y... Errores de la vida... No pregunto... Mira, mira, hola... Hola pequeño, mira... Estás un poco... Y para hoy... Como me mates... Es que me cagas la partida entera... Porque es que yo... Ya llevo cuatro kills... Y contigo serían cinco... Y... Yo me voy a mis jefe... A ver, a ver... Vale, vale... Tenemos Charmé 2... No debería ser problema... Poder petarla... Aunque creo que yo también llevo a Charmé 2... Y pues nada... Y esto... Fue Skyworks... Solo... Insane... Fueron dos partidas... Creo que fueron dos partidas... Y explican de todo lo que... Conlleva el poder... Intentar jugar con un youtuber... Eh... Y sus hosters... Tan hijos de su madre... Y pues eso... Entonces... Pues nada... Lo de siempre... Espero que el video te haya gustado... Que hayas siempre tenido tu agrado... Y... Nos vemos... En la siguiente... Ocasión... Porque no sé... La verdad que va a agarrar... Después me apetece un poco de OHC... Pero después de lo que pasó... Ni hablar de OHC... Entonces... Gracias por ver el video... Y hasta otra... Nos vemos... Adiósito...